...comunicación y a través de ustedes a todo el país. Capitán, nuestra preocupación ronda en todo lo que se está conociendo a propósito de este hecho que ha consternado a todo el país. Por favor, coméntenos las circunstancias, los antecedentes que han puesto en este momento la situación como está. Bueno, informar a la población de que efectivamente el comando cantonal de Granada se ha tomado conocimiento de la denuncia realizada por un senador del Estado donde como comando cantonal y el comando cantonal se ha dispuesto a la investigación inmediata, por lo que se ha perdido el caso a través del Ministerio Público de Oficio. De igual manera, por instrucción del señor comandante departamental, se ha instruido que por la vía administrativa, lo que es la Dirección Departamental de Investigación Interna, la Policía y la Fiscalía Policía, de igual manera tomen conocimiento de la investigación y se haga cargo del caso. De esa manera que se ha conocido de esta denuncia que se ha interpuesto. Por otro lado, como ustedes ya conocen, el tema investigativo está a cargo de un equipo especializado que ha venido de la ciudad de La Paz y de San Borja, la FECC, que ellos tienen mayor conocimiento del tema de los acontecimientos que se hubieran suscitado el año pasado. Como comando cantonal nos hemos abocado al tema administrativo y a brindar cualquier tipo de información que ha sido pedido por los equipos de investigación, tanto de la Fiscalía, como así también de la Dirección Departamental de Investigación Interna y la Fiscalía Policial. Capitán Alcoba, la ciudadana brasileña cumplía una sentencia en la carceleta de Rurrenavaque por delito de evasión. Tengo entendido que en la carceleta ella habría escrito algunas frases, tenía alguna manera de poder desahogarse lo que ella estaba sufriendo ahí. ¿Esto es cierto? Por favor, reconfirmenos. Sí, ella ya se encontraba desde el año pasado, en el mes de marzo, por dos delitos, uno de robo y otro de evasión, donde tengo que entenderlo de que en su dormitorio, donde hemos habilitado un ambiente para que ella pueda cumplir la detención preventiva, ha hecho algunos gráficos y demás, donde esto ya es de conocimiento del Ministerio Público y a través de ello se ha realizado una evaluación psicológica forense a la súbita brasileña. Yo imagino que estos gráficos también van a poder ayudar a verificar si es que la súbita brasileña tiene algún trastorno o alguna, no sé, anomalía, ¿no? Entonces, a momentos de esos gráficos yo no he podido observar, pero sí, es de conocimiento del Ministerio Público y más que todo el psicólogo forense que ha realizado el estudio de la súbita brasileña. Sí, ella escribe en estos gráficos las múltiples violaciones que habría sufrido de efectivos policiales en esta carceleta. Como le digo, efectivamente, tiene unos gráficos que ella ha realizado, pero estos gráficos ya van a ser mejor evaluados por el psicólogo forense, el cual me imagino que va a emitir algún criterio con respecto a estos gráficos. Capitán Alcoba, la carceleta está completamente sellada para evitar que haya contaminación de las pruebas, ¿tal vez? Mire, en este momento no podemos poner algún precinto en la carceleta porque tenemos ahorita dos personas de sexo femenino, digo, en manera detenida preventiva. No tenemos más lugar donde poder acoger a estas personas, ya que solamente el comando cantonal cuenta con dos carceletas que tienen como capacidad máxima de cuatro a cinco personas. Pero al momento tenemos 22 detenidos preventivos, entender el hacinamiento que tenemos, ¿no? Es por eso que para las personas de sexo femenino se ha habilitado un ambiente donde ellas están ahí. Pero una vez que el Ministerio Público ha tomado conocimiento del caso, de inmediato se ha contactado con el médico forense, donde él, perdón, el psicólogo forense, donde él ha realizado ya los estudios, ¿no? Entonces el cuarto donde ella descansaba, donde ella cumplió la detención preventiva, ya ha sido sujeto a un estudio. En este momento, ¿dónde se encuentra la ciudadana brasileña? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué institución? ¿En qué predios? Ya en el día de hoy ha sido, desde el juez de garantía se ha emitido una orden en traslado. Y ya es así que ahora, 17.00 del día sábado, ha sido transferida a la cárcel pública de mujeres de Trinidad, donde ella a momento cumple la detención preventiva. Capitán, ¿dónde se encuentran los efectivos policiales acusados de haber violado a la ciudadana brasileña? De igual manera, el juez ha determinado la detención preventiva en la cárcel de Luna Vaca, entonces ha sido transferido de inmediato después de la audiencia de medidas cautelares a las celdas que tenemos ahí. ¿En Rurrenavaque? Exacto, en Rurrenavaque. Capitán, le agradezco mucho este contacto telefónico. Usted es muy amable. Gracias. No, porque pues un sonido escordial. Muchísimas gracias. El comandante de Rurrenavaque, el capitán René Alcoba, dándonos detalles de lo que es este proceso, este momento en el que ya se anuncia la libertad formal para la ciudadana brasileña. Ya lo ha solicitado el juez. Hoy se llevó la audiencia para tratar esa petición y como ustedes escuchaban, la ciudadana brasileña cumplió una sentencia en la carceleta de Rurrenavaque por el delito de evasión. Sin embargo, una vez que se conoció que fue víctima de violación por parte de policías, se revisó el caso y el Ministerio de Justicia pidió que no se considere su liberación. También el juez Zárate ha programado para mañana, para mañana miércoles, una nueva audiencia donde se va a tratar el pedido que haga el Ministerio Público. La Fiscalía podría pedir el cierre del caso, la liberación, el sobreseguimiento o la detención de la ciudadana brasileña. En las primeras horas del miércoles, Eva podría salir en libertad y asumir su defensa en esa condición en la nueva audiencia. Momento de irnos hasta la unidad móvil.